Amatuar Ortega Vea, cuando yo era joven que estaba por ahí de edad de 15 años yo era sinvergüenza jarochota, esa es la verdad de baile en baile, nadando en la quebrada, disfrutando mi vida bonita cuando venía mi mamá nos decía tienen que pilar una ropa de arroz la pilábamos, vida bonita jugando y pilando, haciendo oficio y jugando, jugando y así pilábamos, tienen que pilar 10 libras de maile, la pilábamos, riéndonos y pilábamos ese maile en la madrugada nosotros madrugábamos sin miedo hacer esos follos para venderlos cuando ya nosotras acabamos de hacer esos follos los vendíamos cogíamos para ese playón a cortar juncos al chavo ajena, esa fue la vida de nosotros de antes de coger una batea y unos pequeños 18 cabullas lejos de aquí coger con las bateas de palo en la cabeza para allá sin miedo, andábamos sin miedo, ya no, ya no lo hacemos porque cargamos miedo todavía, si soy yo todavía cargo miedo yo cargo una cosa aquí, una cosa aquí desde ese caso, a mí no se me quita es como una cosquilla, una cosquilla y a donde quiera que voy los médicos me dicen que es nervio ¿cuál no me curo yo ese nervio nunca? porque a mí no se me olvida eso no vi cuando, con todo lo que pasó, si veo me muero pero no vi, estaba pescando, nosotras pescamos con manzuelos acogemos un cholo, babú, dorado, que se nos pegue menos el bocachico pero esa vida de nosotras fue bonita la vida bonita de nosotras de antes hacen, yo tengo 71 hacen 15, 18, 20, hasta 21 años que yo me casé pero mi vida casada fue bonita todavía sin miedo tuve todos mis hijos y sin miedo tengo 7 hijos y sin miedo yo no cargaba miedo pero ahora si yo no me atrevo, yo me acuesto aquí y no me atrevo a levantarme yo no me atrevo no tengo ánimo para levantarme de noche y si me levanto tengo que llamar a alguien que esté, alguno de los nietos míos aquí porque llama son los nietos hola no párate, yo me voy a parar porque no que esté el hermano mío aquí porque yo madrugo hacerle tinto a él cuando encuentre el día de trabajo dice el permonte pero esa vida de nosotros antes claro que el pueblo ha cambiado por las casas santo, le damos gracia a santo le damos gracia porque si mi casita la tengo por santo yo viviera en esta mi casita era de palma me dieron una plata le tiré el techo y la encasquillé ¿a qué se ubicaban las mujeres anteriormente? acá en el playón a trabajar nanito aquí las mujeres trabajadoras aquí las mujeres son trabajadoras vea yo en el arte mío yo se hace un bollo yo se corte junco yo se amarrar las esterillas yo se pesca yo se corta leña yo corto una carga de hierba para un burro ese era el trabajo de nosotras aquí nosotros trabajamos como trabaja un hombre igualmente haciendo siempre la platica para uno tener nosotros aquí aquí las mujeres la verdad es que somos trabajadoras trabajadoras, trabajo, trabajo o de no de aquí la muchacha ahora es que más sale para trabajar a Santa Marta a Barranquilla a Bogotá ahora sí más la juventud sale pero de antes no de antes no salíamos ay manito yo encontré mi sobrino muerto encontré mi cuñado encontré mi yerno y encontré unos primos nosotros nos recibimos la noticia pero no nos decían veníamos y no nos decían yo le decía a la hermana mía negra en la inflación está pasando algo que bambi tú pareces pendeja los grados cuando llegó esa gente que estaban haciendo los tiros nosotros decíamos allá donde estábamos pescando que era el padre que había llegado ignorante oye ya llegó el padre le decía yo a la hermana mía y una cuña oye ya llegó el padre y dice ella para adelante pescando 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 tirándolos al sol cuando ya regresamos habían otros muchachos así había un sobrino mío que ya murió y había un un primo yo le pregunté dice al sobrino mío dice que estará pasando en el playón me dijo no señora nosotros venimos estamos viendo el movimiento me negó él me negó cuando ya veníamos por acá le pregunté a otro muchacho ve que está pasando en el playón el muchacho me dijo no que hubo un tropelín ahí en el grado hubo un tropelín y y mataron hasta ahí ve ya que mataron no yo no sé quién es ya ahí nos negó y nosotras corriendo entre el camino como a una legua de aquí estábamos cuando ya lleguemos aquí a medida de aquí de una finca ahí venía un señor que a él le mataron un hijo así uno jodana yo le dije ¿qué es Arbe? me dijo no jodas si te vas a pasar en el playón yo le dije Arbe si yo vengo preguntando y nadie me dice yo vengo nerviosa yo no sé yo vengo corriendo yo no sé ni qué es lo que traigo entonces me dijo no joda mataron a Izal mataron a Álvaro un poco hay como 30 hombre como así sí mataron a Carmen Roda la promotora ay Dios mío bueno cuando ya llegamos acá ya iba la gente de aquí él le encuentran a nosotros la mamá del sobrino mío casi desmaya cuando ya llegamos lo encontramos ahí a él el sobrino mío así y el cuñado así de ahí me paré y arranqué para allá para la hija mía que es yerno que también me lo mataron que es mi Fridy mi Fridy ella es hija mía también la encontré encima de ese hombre dándole grito la pobre mija bueno y ahí entonces la que tengo enferma en Santa Marta me dijo mami vamos a ver los pedazes de la señora Fridy y yo le dije ay mija yo no tengo valor mija para salir a ver más sangre que la que hay perdida yo no tengo y ya venimos últimamente ya los habían recogido de donde estaban ya toitos ya los tenían entre casa ese yerno mío toesto y el sobrino mío tenía el balazo por aquí así bueno y de ahí arranquemos en la tarde de noche como a las 7 salimos de aquí atropechamos un monte para allá por una finca a dormir yo y tres hijas mías tres hijas mías salieron la otra que vive en Sabana salió y durmió allá por una finca de los carboneros toitos toitos nos regamos a dormir unos sumieron entre el monte y así pasemos la noche porque no fue que dormimos no fue que dormimos sino que pasemos la noche porque entonces nos decían que no que iban a regresar otra vez que iban a regresar a acabar con el pueblo que iban a regresar a acabar con el pueblo ay como hacía uno tenía que huyer salió uno huyendo hasta ahí les cuento eso porque hasta ahí vi pero cuando ya llegué ya ellos estaban recogidos no sé cómo hicieron los que sí dan parte son tuitas las hijas mías sí porque el varón tampoco tampoco no estaba aquí estaba trabajando me fui yo me fui duré once meses en Pibijay yo con una hermana mía ella vive allá Carmen la de la tienda azul bueno con ella nos fuimos el marido de ella puso el carro para que nos llevaran para Pibijay me fui yo y tres hijas dos hijas mías y el varón nos fuimos en el carro yo la verdad es que yo no me dediqué sino a atenderle a los niños de la que ya hoy están casadas hijas y unos nietos míos que ya hoy son unos hombres entonces las hijas mías trabajaban y la hermana mía y me daban a mí ya me entendió así vivimos esos once meses quedó las hijas mías sin trabajo y quedó mi hermana y la hermana mía me dijo no vamos vamos para el pueblo porque allá es que nos podemos nosotros defender la vida nos venimos ¿por qué regresas? porque la situación en Pibijay fue crítica para nosotros tuvimos bien mientras la Cruz Roja nos estuvo dando sí tuvimos nosotros ¿para qué? después del bienestar familiar también nos dio otra con prona que vivimos pero cuando ya ellos se abrieron echemos nosotros a pasar trabajo en Pibijay entonces la hermana a mí me dijo si vamos a pasar trabajo aquí vamos a pasarle en la tierra de nosotros vamos y vamos y nos venimos porque yo tengo 20 años de estar sola sin marido 20 años yo cuando pasó esa cosa aquí ya yo andaba sin marido con mis hijos porque yo con mis hijos si no quiero nada nada uff